Hola, soy Claudio Kleiman. Estamos aquí con Alfredo Rosso, como lo hacemos semanalmente. Un placer, como siempre. Para contarles lo que tenemos esta semana, este viernes 16 de octubre, ya en la playlist número 30 del Truco del Gallo. Esta playlist que hacemos semanalmente, un poco mientras no podamos retomar nuestro programa de siempre en Radio Uva, que es Truco Gallo. Como todas las semanas, tenemos un montón de música de aquí, de allá, de hoy y de siempre, para compartir con ustedes. Yo voy a empezar festejando. La semana pasada tuvo mucha repercusión el festejo, la celebración del 50 aniversario de un disco histórico como fue el de la Barra de Chocolate, un disco histórico del rock argentino. Esta semana tenemos otro disco histórico que cumple 50 años, y es nada menos que el álbum debut de Pedro y Pablo, este dúo integrado por Miguel Cantillo y Jorge Duriez, que en el año 1970 editó su primer long play, porque así eran en ese momento, Yo vivo en esta ciudad. Lo vamos a celebrar escuchando algún tema del disco, como el fantástico Che Ciruja, una temática que con el tiempo se iba a ver como magnificada, lamentablemente, porque hablaba de lo que ahora llamamos los cartoneros, en ese momento Miguel Cantillo. Pero también vamos a la manera de Truco Gallo, vamos a escuchar algún lado B que no integró ese disco, y también un tema que fue prohibido por su contenido antibélico y que recién se conocería muchos años más tarde. Así que estén sintonizados para eso. Continuando, por otro lado, con la cuestión de sellos discográficos hechos por los músicos, en una época en que la industria discográfica todavía existía. Muchos músicos empezaron a tener sus propios sellos discográficos como una manera, por un lado, de tener más control sobre su propio producto, sobre su propia música, y por otro también de hacer grabar a músicos que a ellos les gustaban y que de repente no tenían cabida en las compañías grabadoras más grandes. La semana pasada Alfredo trajo algunas muestras del sello Manticore de Emerson, Lake & Palmer, y esta semana vamos a hablar de Rolling Stones Records, el sello obviamente creado por los Rolling Stones, que no contrataron demasiados artistas de afuera, más allá de los propios Rolling Stones, pero sí lo hicieron con algunos, por ejemplo con Peter Tosh, que vamos a escuchar, por ejemplo con Ray Cuder, y vamos a tener algo también de Bill Wyman como solista, muy lindo, con Dr. John, etcétera, etcétera. Volviendo a la Argentina, vamos a escuchar algo de lo nuevo de Sofía Viola, que está haciendo como unas entregas, subiendo canciones separadas a la red, que se llaman Canciones Bordadas, donde colabora con distintos artistas latinoamericanos. Y también vamos a repasar una banda de sonido de una película magnífica, de hace un par de años nomás, que fue Charco, Canciones del Río de la Plata. Ahí vamos a escuchar un tema de Manal, porque hoy nací, hecho por una especie de supergrupo indie, comandado por Pablo Dakal, y también vamos a escuchar al gigantesco Hugo Fatoruso, haciendo un tema de Eduardo Mateo, nada menos. También tenemos novedades de Yo La Tengo, de un bluesero que a mí me encanta que se llama C6 Steve, tenemos cosas inéditas de Rory Gallagher, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo que les va a contar Alfredo ahora, y otras cosas que las dejamos con un signo de interrogación. Bueno, sabemos que Truco Gallo también le gusta mucho lo conceptual, así que vamos a tener una sección relacionada con los hoteles, esos habitáculos tan particulares que son visitados por los músicos que van de gira y que muchas veces los músicos deciden redecorarlos a la manera rockera. Hay algunos ejemplos ya legendarios, como Keith Boone, por ejemplo, o como nuestro mismísimo Charlie García, que va a estar presente con la famosa canción Demoliendo Hoteles. Otros integrantes de esa sección serán los Kings y Procol Harum, con temas al tono. No, 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 yo me abstengo de hacer desastre que me cueste mucho. Lo que sí vamos a hacer es recordar la relación que tiene el rock siempre con la literatura, de una forma u otra, y en este caso elegimos a un escritor distópico inglés, como fue J.G. Ballard, que ha tenido una gran aceptación entre los músicos de rock, por ejemplo, podemos mencionar a Joy Division, podemos mencionar a Hawkwind, y al mismísimo David Bowie. O sea, estos son tres ejemplos que van a estar presentes honrando la obra de J.G. Ballard. Pero también vamos a tener una interesante sección destacando el nuevo rock platense, que está pegando muy fuerte, en este caso con bandas como El Estrellero y Isla Mujeres. Y estas son algunas de las tantas cosas que van a pasar el viernes que viene. Y no me quería olvidar, a modo de postdata, de que vamos a tener una aproximación a afluentes del rock de la época del Jump Blues y del Riedemann Blues, con algunos intérpretes que por ahí no les resultan familiares, como Louis Jordan o Jackie Brenstone, pero que bueno, les vamos a explicar de qué se trata, porque además de nuestra lista de Spotify, donde van a encontrar todas las canciones, ¿tenemos, Claudio, qué? Tenemos nuestra página de Facebook, que es Truco Gallo, donde la verdad subimos unos textos cada vez más elaborados, unas fotografías que vale la pena que se den una vuelta. Truco Gallo, en nuestra página de Facebook, también recibimos sus mensajes, y ahí van a encontrar el link para entrar directamente a la playlist número 30 del Truco del Gallo, así que los esperamos ahí, que la disfruten, y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Yo digo lo mismo, que la disfruten, y si quieren disfrutar las 29 listras anteriores, sean nuestros invitados e invitadas. Hasta pronto.